Vamos a enlazar directamente hasta Guadalajara, Jalisco, donde está Alex Martínez, nuestro corresponsal y compañero. Precisamente en el hospital donde está Vicente Fernández. Senior. Papá. Vamos, adelante Alex. Y está con Vicente Fernández. Mi querido Dani. Junior. Mi querido Dani, un placer saludarlos desde la Perla Tapatía. Efectivamente, como lo dijiste, estamos aquí a las afueras del hospital donde está el señor Vicente Fernández. Afortunadamente, con puras buenas noticias. Y quién mejor que Vicente Fernández Junior, el mayor de los potrillos, precisamente para platicarnos del estado de salud de su padre. Vis, allá están obviamente todos los compañeros en el estudio. Y cuéntanos, por favor, cómo está tu señor padre. ¿Cómo está don Vicente Fernández? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Ventaneando. Y gracias Azteca y a todo el público que ha estado al pendiente de la salud de mi padre. Muy contentos porque traía una infección urinaria de la cual ya está perfectamente controlado. Esperamos que sea hoy en la tarde, mañana, cuando ya lo dan de alta de aquí. Mi querido Vicente, ¿cómo inició este susto que don Vicente, nuestro querido Chente, le puso a la familia Fernández? ¿Cómo empezaron los malestares de tu padre para tener que venir a dar hasta el hospital, donde está siendo ya muy bien atendido? Es que tenía unos síntomas de dolor de cuerpo y la temperatura no le bajaba. No fue elevada, fue ligeramente a 38, fue lo máximo que tuvo. Y fue por lo cual su doctor de cabecera, Roberto Esquivel, nos aconsejó que lo mejor sería venir a checar. Querido Alex... Cuéntanos, ¿cuándo podrá salir tu padre de...? Adelante, Linet. No, 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 dale, dale, estaba... Dale la pregunta, dale, dale. Ya interrumpiste ya, David, pregunta. No, 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 le quería preguntar a Vicente, compañeros, ¿cuándo sale su padre del hospital? Porque se especuló mucho que saldría este jueves, pero parece ser que no, saldrá más adelante. ¿Qué nos puedes decir, Vicente, al respecto? Del día que llegamos, los doctores pidieron 72 horas, puesto que el tratamiento está intravenoso y por eso fue que se controló perfectamente la infección urinaria. Vicente, los escucha, compañeros, por si quieren hacerle alguna pregunta directamente a él también. Vicente, me gustaría preguntarte, obviamente por estos síntomas que tiene al inicio, me imagino que en algún momento pensaron en coronavirus, porque temperatura alta, más el malestar de cuerpo, imagino que pensaron en ello. No escuché. ¿Escuchaste tú, Alex? Sí, la pregunta... Se cortó un poquito la pregunta, Linet, ¿se la puedes volver a repetir a Vicente, por favor? La pregunta es si pensaron en que podría tener coronavirus por los síntomas que tenía. Está en súper cuidado, Linet, y como era ligeramente elevado un poquito la temperatura, eso no lo descartamos perfectamente. Qué bueno, qué bueno. Vicente, evidentemente sabemos que tú, tu hermano Gerardo, incluso tu mamá, han estado muy al pendiente de tu papá. Sé que Alejandro está en Europa, está de viaje. Alejandro ha estado en contacto desde el primer día, y como hemos estado siempre juntos toda la familia. La cuestión entonces para todo el público que está preocupado por Vicente Fernández, es decir, que está todo en orden, Vicente, haciéndoles un resumen. Sí, hermano, gracias a Dios está controlado la infección urinaria, y esperamos salir hoy en la tarde o mañana en la mañana. ¿Y saben a qué pudo deberse esta infección o por qué pudo darse? Son efectos secundarios desde la operación de la próstata. Ah, claro. Y entonces por esto puede venir este tipo de cuestiones. Pero bueno, ¿cómo está tu mamá, Vicente? ¿Cómo está doña Cuquita? De salud muy bien, estuvimos un poco preocupados, pero al ver que respondió muy bien al tratamiento, pues estamos muy contentos todos. Qué felicidad. Vicente, y ahora que regrese tu papá al rancho, ¿tendrá algún tratamiento que llevar ahí en casa o qué le dicen los doctores? ¿Qué les dicen los doctores? Sí, debe de seguir el tratamiento que le van a dar para la infección urinaria, debe de tener acompañado con ejercicios de respiración y ejercicios de caminar para poder restablecerse bien. Claro, que está activo. Qué bueno. Entonces, ¿esto no tiene nada que ver con la enfermedad que superó afortunadamente en relación al cáncer de Vicente Fernández? De hígado. No, 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 para nada. Ok. Para nada, gracias a Dios. Se especuló mucho, pues ya ves, Daniel, pues qué te digo. Acabamos de platicar tú y yo lo que dicen en algunos medios, en algunas revistas, pero dijo alguna vez Juan Gabriel, se ve en esa pregunta. Claro, pues qué bueno que ya lo aclaras aquí en Ventaneando, Vicente, ¿por qué? Pues yo creo que sí, todos los que amamos a tu papá estábamos preocupados desde ayer con la noticia del hospital. Los fans, los medios, todos. Pues sí. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Pedro, gracias, Daniel, gracias, Linet, gracias, Ricardo, y gracias a Ventaneando y un saludo a Pati. Gracias. Gracias, Alex. Abrazo a tu papá, a tu mamá. Gracias, estaremos ahí al pendiente por cualquier cosa que pudiera darse y un abrazo fuerte para los dos. Gracias, como siempre. Muchas gracias, Dani, compañeros, aquí seguimos al pendiente en el hospital por la salud de don Vicente Fernández. Muchísimas gracias, niños. Bueno, pues ahí está Vicente Fernández Jr., está Vicente Fernández fuera de peligro, una infección en vías urinarias, pero tranquilona, ¿no? Sí. Y está ya, pues, a punto seguramente de salir. Los dejo un instante. Sí, ándale. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día, completitos, notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Muah!